... Saludos, muy buenos días y bienvenidos a esta retransmisión oficial que le va a llevar el equipo de 50KM Producciones a todos ustedes a través de la pequeña, mediana y grande pantalla. En el día de hoy en este quinto memorial Antonio Jesús Armas el equipo de 50KM Producciones le va a llevar en directo como está comenzando ahora mismo el piloto José Mari Ponce llevando el coche aunque no vemos que es José Mari Ponce sino que es el padre de Antonio Jesús Armas con la madre y bueno acabamos de comenzar ya esta subida la primera manga de entrenamientos libres a mi retransmisión tengo a mi lado izquierdo Gabriel Culebra, muy buenos días. Buenos días Daniel. Bueno, ¿qué esperas en el día de hoy en esta preciosa subida? Bastante calor y bastante entretenido. Sí, tenemos el calorcito, el sol por detrás que vamos. A mi lado izquierdo también, se le sigue después de Gabriel Culebra, tenemos también a una compañera del equipo que también está ahí, ha estado este año apoyándonos completamente en todo y es Naira. Naira, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por permitir pasar este día de carrera junto a ustedes siempre con una gran familia pues siempre es muy bonito de verdad. Bueno, ¿qué esperas para el día de hoy como había preguntado Gabriel Culebra? Aparte del sol que tenemos aquí detrás, última cita del campeonato intervisular de montaña en el cual tenemos pues 27 inscritos en el apartado de competición, 17 dentro del apartado de Fórmula Rally y tenemos también la regularidad por con 8 participantes. ¿Qué te parece casi 52 inscritos que tenemos en el día de hoy? Pues algo que la verdad que ni esperaba, no esperaba tantos inscritos en el día de hoy, para hacer la última prueba del año pues no está nada mal, pero sí es verdad que va a ser una lucha bonita, vamos a tener ahí yo creo que al amigo Achero cariñosamente llamado, vamos a tener también a Octavio también, yo creo que vamos a tenerlo ahí en ese podio, lo esperamos también, pero también tenemos a Juan Luis ahí acechándonos ahí muy cerquitos. Con el Mitsubishi que hay que recordar que Juan Luis es un todo piloto veterano del mundo del automovilismo y sobre todo en esta competición, en el campeonato de montaña, que Gabriel pues hace bastante tiempo que Juan Luis tenía ganas de volver a subirse otra vez, retomar la competición y que ahí está con ese Mitsubishi que no hay que, como dice Naira, dejarlo atrás porque puede dar la sorpresa, ¿no? Hombre, yo creo que se está adaptando todavía, pero yo creo que el año que viene podría dar una sorpresa en más de una subida. Bueno, esperemos que sí de cara al año que viene, pero ahora mismo lo que nos interesa, campeonato interinsular que cierra en esta subida Darico y Naira, cuéntanos un poquito, esta temporada te hemos visto en ese lado izquierdo conduciendo, han vuelto a la competición tanto tú como Alfredo, cuéntanos un poquito las sensaciones que han tenido en esta temporada. Bueno, la verdad que hemos ido adaptándonos, ¿no? Tanto Freddy como yo hemos querido adaptándonos poco a poco, es verdad que Freddy ya hemos ido, pues ha hecho más los rallies, pues ha adaptado mucho más rápido, pero sí es verdad que el volver en tamaño, el volver a esa subida que tanto me gustó, me costó al principio, ¿no? Adaptarme al coche, totalmente diferente al coche que tuve, y bueno, nos hemos adaptado poco a poco, ya en la guancha pues un poco mejor, sí es verdad que tuvimos un problemita nada más en una de las ruedas, pero llegamos bien, me gustó la sensación, volver la gente, la ropa de la gente, es algo que te ayuda mucho. Todo cuando llegas a la asistencia, y esa gran asistencia que tienes todos, que más de 20 personas arropándote, lo increíble, ¿no? Sí, la verdad que más que amigos, una familia, ¿no? Tenemos al amigo Juan Luis, que lleva toda la mecánica, al amigo Daniel, a mi cuñado Raico, a Carlito, a Iván, que son los que realmente están arriba del coche, eso yo no puedo describirlo con palabras porque son emociones, ¿no? Son emociones al llegar a cada parque de trabajo. Efectivamente, y la verdad que, bueno, a uno se le pone como los pelos de punta, como es, pues bueno, amante del mundo del automovilismo, y ver esos momentos, la verdad que en una de las imágenes de Tamaimo, que lo vimos en los programas, pues es impresionante. Sí, bueno, eso yo te digo que son muchas emociones, porque es verdad que cuando terminas el rally, ¿no? Ya el terminarlo es un gran logro, pero llegar y estar con tu equipo, para mí es el mayor logro. De igual a aquella meta que llegaste más, que llegaste peor, de igual a mí el mayor regalo, esa mayor sonrisa es la de ellos, ¿no? El llegar y poderlo felicitar, porque gracias a ellos es que nosotros podemos llegar a cada meta, ¿no? Esos reglajes, y claro, todos los parque de ciudades, pero sin ellos sería imposible, ¿no? Efectivamente. A mí la de izquierdo también, con Gabriel Culebra, hay que decir que Gabriel se tiene algo calladito también, porque Gabriel tiene un coche por ahí que en estos últimos días ha estado retocando. Gabriel, hemos visto ese Ford Fiesta que tienes también, lo estás restaurando, que estás haciendo de cara a la próxima temporada, ¿tienes algo pensado? De momento quería hacer el campeonato de Slalom de aquí de Tenerife, pero poco a poco va la cosa lenta, pero bueno, pasito a pasito se llega a todo, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué esperan para el día de hoy con la lucha que podemos ver con Octavio, con Armando, en este trazado mítico en Canarias, un tramo espectacular de casi 8 kilómetros, 200 metros si no me equivoco, es esta subida, una subida que empezamos con una parte estrecha, bacheada y que sobre todo el asfalto está bastante deteriorado y después a mitad de tramo comenzamos con un asfalto nuevo, un asfalto que tiene un buen agarre. Naira, tú que has estado dentro de un coche, ¿cómo puedes esta primera parte llevarla a cabo? ¿Un juguito con consideración, ruedas frías o si tienes ganas de atacar, ataca? Yo la de entrenamiento siempre es lo que he dicho, ¿no? Tenemos goma fría, venimos con un asfalto que todavía no ha cogido la temperatura adecuada. Sí, es verdad que vamos en la primera oficial y más en la segunda donde podemos calcular ese gran tiempo, ¿no? Esta parte, la primera parte es la mejor para mí, es la parte de ese asfalto rugoso, es la que agarra mucho más y es la que te ayuda a tener más confianza, ¿no? La parte de arriba, el nuevo asfalto, pues sí, es verdad que es una zona muy rápida, pero también hay que tenerla clara. Hay que tenerla muy clara porque, lógicamente, ya llegamos con gomitas bastante calentitas, pero sí, es verdad que el asfalto siempre es bueno. Siempre es bueno. Sí, es verdad que la primera parte es mucho mejor en el agarre, pero es muy buen trazado. A mí es uno de los tramos con los que me quedo en todo el sur. La verdad que estamos hablando de la zona sur y tenemos un montón de tramos que podemos considerar, pero Arico tiene algo especial, no sabemos el qué puede ser, que hace que, aunque hoy, viendo el panorama de esta primera parte, no vemos muchos aficionados como, por ejemplo, otras veces. Entonces, quizás puede ser de que estemos en fechas señaladas, en que haya un pedazo de puente también, hay que decirlo. Yo creo que eso fue lo que se sumó, ¿no? Eso va a ser una de las cosas. Pero, aparte, los que estamos aquí, pues, bueno, podemos ver esta primera parte un poquito, a lo mejor en la parte alta, pues puede haber también bastantes aficionados. Pero lo que sobre todo importa es que estamos aquí y, bueno, disfrutando de un bonito día. Ahora mismo estamos viendo el precioso Golf de coche cero, que está empezando ya a ir lanzando en este tramo, en esta primera parte. Gabriel, ¿qué te parecen los coches que participen hoy aquí en el apartado de Fórmula Rally? Es un apartado de que se ha incorporado este año, en el cual, pues, han tenido bastantes éxitos, sobre todo, pues, bueno, en diferentes tipos de pruebas, como fue la guancha, que fue una de las últimas. Y hoy aquí, pues, con casi 17 inscritos, ¿no? Yo creo que está bastante bien, de cara a la temporada que viene, ¿no? A probar los coches, yo creo que es la última prueba, y la gente intenta sacar los coches. Y es verdad que cada vez se ven más coches, vehículos inscritos en la categoría de Fórmula Rally. Pero se ve interesante también, aunque no hagan tiempo, se ve que quieren dar espectáculo. Ahora mismo estamos viendo, Naira, el coche cero que ha pasado. Una de las reglamentaciones que yo siempre eso lo he discutido, el coche cero, tiene que ser un coche que vaya abriendo pista, un coche que pueda ser de competición, a que sabemos cómo está la situación, ¿no? Todas las medidas de seguridad, casco, hang, mono, ahora mismo acabamos de ver que, por ejemplo, el coche cero no lo tiene. Esa es una de las cositas que podemos ir, que las escuderías pueden ir mejorando de cara a otras ediciones, ¿no? Sí, sobre todo porque es el que nos abre pistas, es el que realmente nos está marcando, el que va a empezar la carrera. Yo ahí estoy contigo, Dani. Yo es algo que lo he discutido mucho, lo he dicho mil veces y es algo que tendríamos que tener muy en cuenta. La verdad que sí, sobre todo porque estamos hablando de que ya se va a abrir la competición, ya los primeros participantes van a tomar la salida y sobre todo porque hemos tenido experiencias en anteriores citas, como han sido en Fuerteventura, donde hubo un bastante percance con el coche, incluso una salida de carretera bastante, bueno, fea en el sentido de que es un accidente grave y eso a la larga puede perjudicar a los organizadores, porque no solo que los pilotos tengan su medida de seguridad, sino que aparte la caravana lleve su función, como es un coche de seguridad, de que esté, eso lo estábamos hablando el otro día por un grupo y Gabriel lo puede también colaborar, el tema de las situaciones de cómo se sitúa la gente de prensa acreditada, los aficionados y empezamos, es una de las situaciones que estábamos hablando con el compañero Jesús Valido de Las Palmas, una gran persona aquí, le mando un saludo, ¿no? Si tenemos que ponernos todos de acuerdo, empecemos desde la organización hasta cada uno de los que somos medios de comunicación, hasta los propios aficionados respetando todo, ¿no? Pero empezando por la organización, el coche de seguridad, la federación, la función que lleva cada coche, tiene que hacer su cometido, porque un coche de seguridad pasa, ve todo bien, pero a lo mejor hay personas que están mal situadas y esa es otra de las cosas que los aficionados tienen que meterse en la cabeza, es decir, un coche de seguridad pasa para verificar que todo esté bien, de que esté la máxima seguridad en el tramo y de que esté todo previsto para salir. Sí, bueno, yo de verdad, Dani, que en cada carrera lo he dicho, ¿no? En cada subida, porque es que realmente lo pone, no es algo que nosotros nos estemos sacando de la manga, es algo que está escrito, es decir, ese coche cero tiene que estar con su coche homologado, con ese casco, con ese janko, con ese equipamiento, ¿no? Pero yo ahí, yo de verdad, que por mucho que yo hable y que a lo mejor que hablemos todo, ¿no? Que hablemos todo y que haya algo no vamos a llegar a entender, pero bueno, esperemos que las próximas ediciones, en próximas temporadas, pues, de parte de la federación, por parte de los organizadores, sí se tengan en consideración esos aspectos de ir mejorando prueba tras prueba. Acaba de salir recientemente también un estudio que, por ejemplo, la prueba menos valorada en el mundial de rally, estamos hablando, fue Portugal y la segunda menos valorada fue el rally rack de Cataluña, es decir, campeonato de España, la segunda con menos puntuación de seguridad, de organización, ha sido el campeonato del mundo, el rally rack de Cataluña. Eso es uno de los aspectos que mueve millones y millones de personas en el mundo del automovilismo y que hay que empezar por ahí, desde la organización, comenzar, pues, a tener todo bajo control, a tener, pues, una seguridad bien en el tramo, los coches haciendo lo mismo, no ir haciendo, entre comillas, el ganso, como ha ocurrido en anteriores ediciones, ¿no, Gabriel? No solo aquí, sino en varias pruebas, ¿no? Yo creo que es un aspecto a mejorar, ¿no? Pero yo creo que el año que viene lo que deberían de poner un poco es el tema de las cintas, ¿no? Hablando del tema de la seguridad, ¿no? De los aficionados, ¿no? Que para eso tienen varios colores, ¿no? De cintas. Y deberían de ir separando un poco lo que es zona público, prensa, y los que no deben de ponerse ninguno de los dos, ¿no? Pero tú sabes cómo es esto, ¿no? Que se lo pasan por el forro. Efectivamente. Entonces, pues, es lo que pasa. Ya, como habíamos dicho, ya ha empezado el coche cero, ya está en pista, tenemos a comenzar esta prueba, si mal no recuerdo, empezamos con la regularidad sport, luego pasaremos con el campeonato de montaña de velocidad, y hay que decir, no tenemos ningún inscrito de barquetas, pero también, Naira, lo que no favorece este tramo es esta parte baja, para que las barquetas puedan correr, unas barquetas que, bueno, el diseño son muy bajos, casi pegados al suelo, y que prácticamente la primera parte es imposible. No, para las barquetas sí que la primera parte, por el trazado, por el, como está el asfalto, sí, ¿verdad que es un poco imposible? Ahí las barquetas no les ayudan a nada, ya cuando, esa vez que estuvieron aquí, pues, se dieron cuenta de que no. Vale, vale. Estábamos hablando con Pepe también, que está ahí vigilándonos también, y vamos a ver si, bueno, pues, la señal nos los permite, porque toda esta tecnología nueva nos permite seguir llevándoles a cabo a todos ustedes la retransmisión. Haremos cortes, haremos varios cortes entre manga y manga, posiblemente haremos, si Pepe no lo dice, ¿eh, Pepe? Cortamos ahora, reiniciamos todo y volvemos a comenzar, o seguimos. Pues nada, si el jefe dice que seguimos, seguimos. Estas son las cosas del directo. Ahí, pues, bueno, la tecnología, Naira, ¿quién iba a pensar hace 10 años cuando estábamos aquí viendo, pues, el campeonato de rally, cuando veíamos a José Antonio Torres, una bonita lucha entre Maike García, Angelino Jiménez, todos esos pilotos grandes y grandes personas que estábamos aquí viéndolos, y ahora que podemos tan solo con un ordenador, unos micros, una cámara, ya tenemos lanzando, para los que no estén viendo, a través del canal de YouTube, no hemos podido lanzar por el Facebook, por, bueno, diferentes tipos de problemas que hemos tenido, pero que intentaremos solucionarlo, a ver si podemos emitir también por el canal de Facebook. Pero no, Naira, ¿quién nos iba a decir esto? Que 10 años después estaríamos emitiendo para toda la gente que, que, bueno, que esté en las palmas, que esté en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues sí, la verdad, y solamente el equipo de 50 kilómetros es el que siempre está con las nuevas tecnologías, y el que siempre está pensando en cara al piloto, ¿no? El que nos puede ayudar a esa asistencia, llevar ese pedacito del tramo, ¿no? Para mí... Bueno, pues, Naira, acaba de comenzar la competición, finalmente no sale primero la regularidad, sale el apartado de velocidad, sale el número 1, que ya está en pista, haciendo los primeros metros de esta subida a Arico, están lanzando cada 30 segundos, acaba de salir el número 2, vehículo número 2, y en apenas, pues, 5 minutitos empezaremos a dar tiempos oficiales de esta subida a Arico, ahí vemos ese precioso peulló. Pedro Costa, que hace bastante tiempo que no salía, y ahí lo volvemos a ver, bonito coche, con un coche con bastante historia, ¿eh? Bastante historia dentro del automovilismo, y estos coches que sigue dando la lata, como dice el otro, ¿no? Es muy bonito ver esa competición entre los primeros, ¿no? Siempre esos cochitos pequeños, que siguen llenando listas, y que siguen marcando buenos tiempos también, ¿eh? Mucha de la gente cree que solo los participantes se congregan entre los 10 primeros, entre los coches que salen, digamos, económicamente más caros, pero eso es erróneo, Naira, porque aquí todos son los iguales, todos pagan sus inscripciones y todos tienen derecho de salir y de, bueno, de mostrar a todos los participantes, a todo el público, a todos los aficionados que nos estén viendo, esos patrocinadores que gracias a ellos hacen que esto también sea posible, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, nos sorprende mucho también ver coches pequeños como se pueden clasificar en esos 10 primeros. Yo ahora mismo en mente me viene, por ejemplo, Iván, con ese Corsa dentro de la Copa Corsa, un gran campeón desde aquí, y felicidades por todo lo que ha hecho en este año, ¿no? Pero registro que nos lo vemos en coches pequeños y que siguen marcando, pues, esos tiempos, ¿no?, de los 10 primeros, que sorprende todavía ver un Corsa en esos tiempos, pero ahí están, seguimos estando ahí. Efectivamente, pues bueno, Gabriel, ya vehículo número 3 que vemos pasarnos por delante de nosotros. Cuéntanos quiénes están en pista ahora mismo. Ahora mismo estamos viendo también aquí de frente al amigo Diego Delgado con el Peugeot 106, el número 4. El número 4 que viene ahí, Diego Delgado, que, bueno, ha adquirido ese Peugeot y que está ahora mismo en esta subida. También subió en la subida La Guancha, que fue entrevistado, lo entrevistamos y salía que, bueno, pues poco a poco iba llevando ese coche a donde él quería y, bueno, pues de cara a la próxima temporada también a afrontar las diferentes tipos de pruebas. También estamos viendo ya por aquí, en la zona asta de enfrente, a Giovanni Fariñas, que es un piloto, hay que tenerlo... Hay que decir, viene de la escuela también, que viene de Víctor Fariñas, hay que decirlo, y cómo lleva Naira también Víctor Fariñas ese Nissan Micra, ¿no? Bueno, casi nada, ¿no? Todavía lo tenemos ahí, mira cómo nos va sorprendiendo y la verdad que estamos por esta zona y va muy bien por aquí, ¿eh? La verdad que sí, casi cortando, aprovechando el último trozo del asfalto y, bueno, diferentes participantes que van saliendo, realizando esta primera manga de entrenamientos libres. Vemos la primera zona, en la zona de la salida, a la izquierda y a la derecha, que hay muchos aficionados también, sobre todo se congregan en esa primera parte. También estamos viendo el precioso Volkswagen Golf MK2 del compañero Damián Sánchez, que, bueno, le pone fin al broche final de una temporada bastante bonita y que ahí va para ir para arriba, comenzando estos primeros tramos, delicado también, sobre todo las gomas frías, una de las situaciones que, bueno, hay que tener en cuenta y en mente y que a veces uno cuando se pone el casco, ¿no, Naira?, desaparece, porque lo que uno quiere es... Muchas veces nos olvidamos, eso es verdad. Muchas veces nos olvidamos ya desde que salen los primeros metros y ya nos olvidamos, pero, bueno, siempre hay que tenerlo en mente, siempre porque ahí el mínimo descuido ya podemos perder el control totalmente del coche. Efectivamente, bueno, siguiente participante con el Citroën ZX, coméntanos, pues, ¿quiénes están ahora mismo en pantalla, Gabriel? Ahora mismo estamos viendo al ZX de José Martín y enfrente estamos viendo un piloto espectacular como... David. David, sí, espectacular con ese BMW, que vamos a ver cómo va entrando ahora en la curva de derecha, intentando aguantándolo, para salir para arriba los aficionados silbando, intentando controlar ese BMW, un tracción trasera que siempre es complicado, sobre todo en este tipo de asfalto, ahí vemos cómo se le va un poquito del culo, de la parte trasera, y que va saliendo para adelante, ¿no, Gabriel? Hay que tenerlo en cuenta en los tiempos, porque aquí se le da bien, ¿no, Ariel? David es una persona que siempre ha llevado BMW al límite, ¿no, Naira? Sí, bueno, la verdad que siempre nos ha sorprendido, y esas curvas aficionados que siempre tenemos en cada prueba, pues siempre lo hemos visto ahí como realmente va ese BMW, ¿no? Efectivamente. Gabriel Culebra, ya tenemos nada más y nada menos que casi 10 participantes en el trazado, aquí tenemos el vehículo número 9, si no me equivoco. Sí, Jesús Torres con el Citroën Saxo. Con el Citroën Saxo, precioso, azul, con una franja, qué difícil es competir sin patrocinadores, ¿no, Gabriel? Eh, es difícil, pero yo creo que está bien ahora salir en una prueba, yo creo que los patrocinadores lo ven, y a lo mejor el año que viene, pues, lo van aceptando más, ¿no? Y ahora mismo tenemos también a Fran, con ese Opel Cade. Opel Cade también, historia dentro del automovilismo, muchos rallies que tiene encima, y que Naira, Fran no se quita ese Cade de encima, ¿eh? No se lo quiere quitar. Pero, Fran lleva muchos años, y es uno de los que realmente sale en casi todas las pruebas, ¿eh? Casi todas las pruebas, ¿eh? La verdad que hay que admirar a gente así, lo que siga saliendo con esa continuidad, ¿verdad? Efectivamente, y la verdad que hay que agradecerlo, porque eso de agradecer que poco a poco en todas las pruebas se vayan inscribiendo pilotos, aunque parece, Naira, de que la cosa va retomando otra vez la actividad del mundo del automovilismo, porque pasamos de hace bastante, vamos a decir, 3, 4, 5 años que pasamos una lista de inscritos de no pasamos de 40, a tener ahora incluso, como tuvimos esta Maimo, que fueron ciento y pico inscritos, ¿no? Y también se van escuchando esas nuevas compras, esos cambios de muchos pilotos, que yo no seré la que lo diga, pero sí es verdad que hay mucha, mucha curiosidad por ahí, que ya se va escuchando, ¿no? Y eso es bonito, ¿eh? Eso es bonito, que uno esté diciendo, como antiguamente, oye, y fulanito va a comprar el coche, ¿no? Y lo va a comprar demás personas. Y esos cambios que se están escuchando entre un piloto y otro, muy bonito, muy bonito, ¿eh? Bueno, pues en pantalla teníamos a Osiván Figueroa con el Citroën ZX, que ya va afrontando los primeros kilómetros, y tenemos también delante ahora en la misma pantalla, Néstor Torres, Néstor que sale finalmente con el Volkswagen Golf, el MK3, y bueno, que ahí va indagando Naira. Sí, se venía abajo en la subida guiaizora, un gran piloto, un gran piloto de trazada, ¿no? Alguien que es muy grande. Yo me alegro verlo aquí porque lo vi, que se deprimió mucho, pero nada, desde aquí a darle esa fuerza de ánimo porque se lo merece, un gran piloto que ha demostrado, pues, esas trazadas, ¿no? Esa trazada que todos hemos envidiado un poco de Néstor, de verdad que sí. Efectivamente. ¿Quién llega al siguiente participante? Con ese precioso BMW, ¿cómo no? El compañero Gabriel. Tenemos al número 17, Jonathan Díaz Melo, también espectacular y bastante rápido. Jonathan Díaz, ahí vemos cómo se le va un poquito de la parte trasera, mordiendo por dentro, intentando buscar la trazada, y hay que decir que Jonathan Melo, un piloto muy espectacular con el BMW, que siempre intenta buscar el límite del coche, ¿no, Gabriel? Sí, va buscando el límite, sabe llevarlo, porque no es difícil llevar un coche así, haciendo los grandes tiempos que hace, y yo creo que es un mérito bastante que tiene encima. Efectivamente. Y estamos viendo ahora al piloto muy mareo, a Jose Campos. A Jose Campos, que hay que recordar que hace bastante tiempo, hace unos cuantos años, se dio un golpe bastante feo, en esta subida precisamente, después en la recta larga, que tenemos casi llegando a meta, Naira, cuando uno tiene un percance de esto, se le viene el mundo al suelo, ¿no? Pues sí, imagínate, yo la verdad que doy gracias a Dios, que solamente he tenido un pequeño toque, en la subida de Wima, pero tiene que ser muy desagradable, porque todos queremos llevar el cochito sano a casa, y si tuviste una rotura de motor, o algo así, pues todavía te vas con más ánimo, pero un golpe, ahí sí que el ánimo se nos va al suelo, de verdad que sí, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues ahí estamos viendo el precioso Mitsubishi, de Moisés Rodríguez, también un piloto, que se ha pasado este año, y el año pasado, en algunas pruebas, con este Mitsubishi, que era de José Daniel Hernández, y que lo ha adquirido Moisés Rodríguez, y que poco a poco, le va cogiendo el feeling al coche. Sí, 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 la verdad que va muy bien, y verás que, nada, esto en poco, pues ya lo vemos también arriba, ¿eh? Ya lo veremos arriba también. Segurísimo, segurísimo. Bueno, historia que tenemos aquí delante ahora, con este Citroën Saxo, Saxo que fue de Cheche Brito, y que bastantes años, estuvo luchando, una bonita lucha con, con, bueno, con Samuel en Las Palmas, que fue espectacular, y que ahora Víctor Padrón, pues ahí lo está llevando, poco a poco, en la guancha se pegó una carrera impresionante, y ahí lo vemos ascendiendo, los preciosos Saxos, que marcaron una época, ¿no, Naira? Sí, la verdad que Víctor, bueno, está haciendo mucho también por el automovilismo, ¿no? También vemos el Corsa también, que está sacando ese Corsa rojo, que era de Eduardo. Era de Eduardo, efectivamente. Y que ahí está también, el que lo tiene en alquiler también, ¿no? Pero, la verdad que es un piloto que poco a poco, ha ido demostrando, y va de menos a más, y va muy bien, ¿eh? Efectivamente. Bueno, Gabriel, empezamos, comenzamos a tener tiempos ya, oficiales, de esta primera manga, cuéntanos un poquito, cómo va ahora mismo la clasificación. De momento tenemos a primero, a David Martín Regalado, con un tiempo de 5.32.3, segundo, a Javier David, con el Peugeot 106, el número 2, con un tiempo de 5.40, 6.40. A Pedro Acosta, con ese precioso Peugeot 105, está ahí, con un tiempo de 5.47, 9. Muy bien, pues ahora vemos el Honda de Neftalí y Martín, pasando por delante de nosotros, haciendo la derecha de los molinos, y arrectando ahora, afrontar la recta de 300, casi 400 metros, vamos a decirlo, una recta impresionante, vemos también aquí abajo, Armando Díaz, comenzando también esta subida, vemos a Israel, saliendo de las primeras curvas, también abajo, la primera salida, impresionante, ¿eh? ¿Cómo va? Armando Díaz, que lo tenemos ya por aquí, afrontando los primeros metros, controlando el coche, despacito, y también, Naira, hay que decir, que hay que ir marcando primero la trazada, buscando el sitio bueno, para después ir a atacar, ¿no? Sí, bueno, totalmente, ¿no? Tenemos que ir siempre de menos a más, siempre conservando, y ese tiempo que salga es la última, ¿no? Siempre sorpresa, aunque yo soy más de las de la segunda pasada, que es la mejor. Efectivamente. Sorprendentemente, vemos que es Juan Luis, no lo hemos visto en pistas, salida justo antes de Armando, y estamos viendo que no está en pista, ¿no? Efectivamente, el que tenemos ahora en pantalla, Israel Marrero, con ese precioso Renault Clio Cup, que bueno, también un piloto bastante experimentado en el mundo del automovilismo, se ha adquirido este año ese Renault Clio, que la verdad que es un sonido bestial, porque es un sonido muy fino, pero el coche camina bastante, y que poco a poco se va adaptando a ese Renault Clio, ¿y quién nos llega ahora, Naira? Pues nuestro amigo Octavio Hernández Cañamero, ahí está, la verdad que marcando las primeras curvas, y todo hay que decir que ese coche, el sonido es algo que marca, ¿no? Que te mueven los pelos de punta. Vamos a escuchar el sonido. Ahora poco a poco, buscando la trazada igual que Armando, ir poco a poco, y ahora escuchamos. Madre mía, cómo suena ese Honda Civic Type R, que arranca ya esta quinta edición de la subida Arico. Siguiente de los participantes, Antonio Marichal, que llega con ese precioso Toyota, que, madre mía, uno lo ve y dice, qué años aquellos con Carlos Sainz, ¿no? La verdad, vamos, verlo todavía aquí, algo, es algo que nos sigue, vamos. Se pone algunos pelos de punta, ¿no? Nos emociona, nos emociona todavía escucharlo. Los viejos tiempos. Bueno, diferentes participantes que van llegando a la línea de meta, en breve tendremos más tiempos actualizados, inclusive, pues vemos que David Martín sigue primero, aunque dentro de cinco minutitos, seguramente, empezarán a llegar Octavio, empieza a llegar Israel Marrero, Armando Díaz, y veremos diferentes tiempos. Iván Figueroa, de momento, ha realizado el segundo mejor crono, con 5'34", 4'44", y tercero, Jonathan Díaz Melo, 5'35", 3'98". Ahí vemos al Gomero, al amigo Artemio, ¿no? Artemio. Con el ciclo en saxo. Vemos que está conservando, poquito a poco, están todos tomándoselo con un poquito de calma, y un piloto, Gomero, Naira, que poco a poco ha ido haciéndose al saxo, le ha hecho sus cositas, y que, bueno, que ahí este año ha estado en varias pruebas, y que está sorprendiendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que tengo muchos recuerdos con este niño, porque nos vimos una lucha muy bonita entre la ciudad de Armigo, y la ciudad de la cumbre, cuando él me sacó los seis segundos de la Gomera, se los devolví yo en el hierro, y es algo que siempre lo seguimos recordando, ¿no? Es muy bonito, y le tengo un cariño muy especial aquí, y vamos, verlo con ese saxo y marcando esos tiempos, la verdad que desde aquí les felicito, ¿eh? Efectivamente, bueno, en pantalla, acaba de entrar, espectacular, Juan Carlos Rodríguez, FIA 1 Turbo, no se guarda nada ni en entrenamientos libres, Naira, este piloto, ha sorprendido a bastantes personas, y sobre todo, a todos los aficionados que nos escuchan, vamos a decir que nos alegra, y nos ponen los pelos de punta, escuchar a este FIA 1 Turbo, Sí, la verdad que sus manos las ha demostrado, su trazada, y la verdad que es poner los pelos de punta, verlo llegar a meta es algo impresionante, ¿no? Yo estaba, estábamos precisamente en la meta de la guancha, y es que entraba espectacular, el coche completamente del agua, bueno, ahí lo vemos, que es casi imposible controlar ese coche, saliendo de la trazada, buscando el último asfalto, ahí lo vemos. Yo creo que sinceramente, Dani, es el único que puede llevar este coche, de la manera que lo está llevando este hombre, de verdad. Es que hasta en la recta, vemos que hasta mueve el volante, mueve el coche, y es que es una pasada, es un misil como, en menos de nada, desaparece de las imágenes, y la verdad que este piloto, y las vio con otro piloto, bastante experimentado en el mundo del automovilismo, como fue Javier Martínez Carracedo, en la subida a la guancha, ¿no? Qué bonita lucha, bueno, yo me quedé con esa lucha muy bonita, y la verdad, que hay que decir que él estuvo ahí en todo momento, y es algo que, vamos, es que el verlo y vivirlo como lo vivimos con él, La verdad que fue muy bonito, esa lucha estuvo bonita. Efectivamente, y la verdad que tuvimos suerte de verlo en la guancha, con esa bonita lucha, Carracedo y él, que quedaron pues unos segundos y terceros, a nada, a tres milésimas, que eso es nada, Nairo, un chasquido, un chasquido, y ya está, ¿no? Bueno, pues ya he terminado el apartado de velocidad, el apartado de carrozado, que no hay ningún tipo de barquetas inscritas en esta subida, y comenzamos con la regularidad Ford, bueno, una modalidad, Nairo, que se ha implementado, digamos, de hace unos cuantos años, ¿qué te parece que esta modalidad entre, pues bueno, el apartado de competición, sobre todo lo que es en las pruebas de montaña? A mí muy bien, sobre todo por ver esos coches guardados en tantos garajes, ¿no? Esa gente que tenía esos cochitos ahí, que realmente echábamos de menos también, hay cochitos que echábamos mucho de menos, y verlos nuevamente, pues a mí me gusta esta modalidad, es una modalidad que, mira, están ahí, y la verdad que nos sorprende, hay muchos de ellos que nos sorprendería verlos también en los tiempos marcando con la velocidad, ¿eh? Y ver coches de hace más de 20 y 30 años, tan impolutivos como tenemos ahora este precioso SEAT, también para la colección, como dice otro, hay gente que, conocemos a gente que tiene hasta 20 coches, 30 coches clásicos, y que los tiene completamente impolutivos, es decir, que no tiene ni una marca de nada. Y hasta pena te da verlo nuevamente en la calzada, Porque realmente verlo ahí, con tanto mimo, tanto mimo que han llevado, ¿no? Volverlo a ver, para nosotros, para nuestra vista es muy bonito, ¿no? Volverlo a ver esos cochitos que, que tantos años así han guardado, pero sí es verdad que, que te da hasta pena, ¿no? Esa pena de, de que cualquier cosita pueda pasarnos, ¿no? Bueno, pues mientras van saliendo el apartado regularidad sport, vamos teniendo más tiempos de esta primera manga de entrenamientos libres, y que Gabriel Culebra, empieza con un poquito de tiempo, o coméntanos un poquito, ¿cómo va la situación ahora mismo? De momento, venían marcándolo, y es así, mandito Armando Díaz, primero, con el mejor tiempo, con 5'26'9", a falta de que llegue Lagallero, claro. Tenemos también el tiempo de Octavio Hernández, el cañamero, que es segundo ahora mismo, con 5'29'0", y tercero, Antonio Marillal, con un tiempo de 5'29'2", también, cuarto, Víctor Padrón, ahora que se está actualizando, Víctor Padrón, con un tiempo de 5'30'473", y quinto, David Martín Regalado, con un tiempo de 5'32'3". David Martín Regalado, que se ha metido en ese top five, y que está ahí, ¿no? Hay que decir que también, Figueroa Basesto, séptimo, Jonathan Díaz Melo, octavo, Moisés Rodríguez, noveno, Jesús Barrio, décimo, Javier David, Israel Marrero va en el puesto 12, Néstor en el once, y en el décimo tercero, a José Campos. Así que, se lo han tomado un poquito con calma, que ya veremos que las siguientes mangas van a estar seguramente luchando por esas posiciones que le darán la victoria final. ¿Quién crees ustedes, Naira? ¿Quién crees tú que puede ganar, hacer una porra? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Está complicado, ¿eh? Va a estar muy complicado, yo creo que van a estar esos, ese podio va a estar bastante luchadito, pero bueno, yo creo que nuestro amigo, el agachero, cariñosamente llamado, yo creo que va a estar ahí en ese primer cajón del podio, ¿no? Yo creo que segundo me voy a ver Octavio, y tercero creo que me voy a ver Armando, no sé, pero claro, esto va a ser una lucha muy importante. Vamos a ver cómo va saliendo y a ver quién nos sorprende. Vale, muy bien, pues nada, adelante nosotros este precioso Toyota Starlet, que bueno, diferentes participantes que van saliendo en el apartado de regularidad por, y Gabriel, cuéntanos un poquito de quién tenemos ahora mismo en pista. Ahora acaba de pasar el precioso Toyota Starlet, el 202 de Saúl Yeramé y Antonio Ebelio, y también estamos viendo otro precioso coche, un 127, el de Jonathan Esquivel y Jonay Suárez. Yo creo que también va a haber una bonita lucha en regularidad, aunque bueno. Bueno, vamos teniendo tiempo, y Naira, pues no te estás equivocando, vas por el correcto, y acá va a llegar Juan Carlos Rodríguez, y acá va a ser un tiempo estratosférico, 5'15, 9'03, y le saca nada más y nada menos que 11 segundos a Armando Díaz. Estamos hablando de que Armando ha salido también, hay que decirlo, en esta primera parte se lo ha tomado con un poquito de calma, pero vamos a tener una bonita lucha. Vemos que Juan Carlos desde el entrenamiento libre quiere mandar y comandar esta subida, ¿no? Sí, bueno, y ha marcado una diferencia bastante importante, o sea que si ya en la primera estamos viendo eso, nos quedan tres mangas más, y yo no me lo quiero ni imaginar, ¿eh? Cómo va a volar a finales del día. Este Juan Carlos es mucho, y también hay que decir que el ir rápido tiene su riesgo, y también él lo ha sabido de primera mano, este año ha tenido un golpe bastante complicado en la subida a Tamaimo, en la guancha tuvo su toque el año pasado, ha tenido diferentes golpes bastante complicados, pero que no le ha derrotado, sino lo que le ha dado más fuerza para seguir cada vez más rápido, y buscar el límite a ese coche, que yo creo que muy poco más se le puede sacar. Sí, y yo creo, vuelvo a repetir, que solo él puede llevar ese coche al límite, como lo lleva él, ¿no? Siempre cada golpe, cada fallo que podamos tener, eso nos tiene que dar fuerza para volvernos a subir, porque si eso nos deprime, el volvernos a subir, eso no puede ser así, ¿no? Tenemos que llenarnos de más fuerza, y volver a salir con más fuerza todavía, para, como ha hecho Juan Carlos. Ha estado Juan Carlos ahí. Bueno, siguiente de los participantes, Gabriel Culebra, que van saliendo, y que pasa por delante de nosotros. Tenemos ahora mismo el 206, el de Florentino Domínguez. Compañero Tim Domínguez. Tim Domínguez, y Alejandro Hernández, con ese BMW 316. Bueno, pues varios participantes que tenemos ya en pista, en el apartado de Regularidad Sport, y después de este apartado de Regularidad Sport, nos meteremos en lo que es Fórmula Rally. Hay que decir, Naira, que en el apartado de Fórmula Rally, no tenemos tiempos, no tenemos tiempos oficiales, digamos, para poder comparar el tiempo de uno y de otro, sino simplemente, pues bueno, sales, te diviertes, y poco más, y a probar ese coche que quiera probarlo. Es una pena, porque también, yo creo que, el tener un registro, el tener un tiempo, no clasifiquen, pero por lo menos tienen ese tiempo, ¿no? Que nosotros, y ellos mismos se puedan ver también, donde pueden estar, ¿no? Para mí, yo creo que es muy importante, el que tengan ese tiempo, para ellos mismos, y ver dónde realmente, pueden estar, ya que están probando el coche, ¿no? Yo creo que sí, que bueno, hombre, eso es dependiente también, la federación, que implanta la normativa, pero yo creo que, para que un piloto salga, oye, pues ya que puedo probar el coche, ya que me dan la oportunidad, de salir en un apartado, de Fórmula Rally, que no cuente para un tiempo oficial, vale, no pasa nada, pero por lo menos, para uno tener una referencia, de decir, oye, pues puedo subir en la subida a Arico, no es todo el trazado, de un rally, como puede ser, un tramo de Arico, pero sí que bueno, pues tener un tiempo, una comparativa, en los primeros sectores, y que puedes comparar, de cara a un futuro, ¿no? si ya sales probando el coche, y también quieres saber, donde puedes estar, ¿no? Y si encima estás probando el coche, tanto en, que has comprado un coche, como hoy, también vemos en Super Rally, al amigo Gomero, a José Manuel, que nos va a entrenar ese Porsche, ¿no? yo creo que él va a tener esa curiosidad, de dónde puede estar también ese tiempo, ¿eh? Efectivamente, y aparte de que ahora vemos que José Manuel González, pues bueno, ha querido estar aquí, en esta subida a Arico, con el Porsche del compañero Chicho Acosta, pues bueno, que ha querido salir aquí, probar la modalidad de, bueno, en este caso de montaña, pero con un coche de competición, como es el Porsche, y Naira, ¿qué piensas de que puede hacer José Manuel González? Yo creo que él mismo se va a sorprender también de él mismo, Yo creo que va a ser un coche que va a llevar muy bien, solo hemos visto, lo hemos podido ver con esa barqueta, ¿no? Una pena que se ha desprendido de ella, pero yo creo que, pues quería hacer este saltito, y yo me alegro por él, ¿eh? De verdad que me alegro mucho, y creo que va a sorprendernos, tanto él mismo, como a nosotros mismos también, También nos comentaba en la subida a la guancha, Jonathan Morales, quiere pasarse al mundo de los rallies también, quiere probar en competición con un vehículo, un carrozado, y quiere dejar el apartado de las barquetas, otro piloto más, Pues mira, esa parte me está enterando ahí, Pues sí, sí, nos lo comentó en la subida a la guancha, que pone en venta a la barqueta, para adquirir un vehículo de competición, un vehículo ya de carrozado, y vemos que los, Gabriel, vemos que pilotos de barquetas, quieren probar también en esta modalidad, ¿qué te parece? Hombre, ya de tiempos atrás, se ha visto que los que salen de barquetas, son buenos pilotos, como por ejemplo, José Antonio Torres, Enrique Cruz, y yo creo que, puede ser un paso bonito, y dejar a otros pilotos que, que salgan adelante, efectivamente, bueno Gabriel, hemos visto diferentes participantes, pasando por delante de nosotros, el Alfa Romeo, vemos el BMW 2002, ¿quién tenemos ahora mismo en pista? Tenemos ahora mismo, el Alfa Romeo, que vemos que tiene problemas, el número 207, el de Lázaro Rodríguez, y Pedro Gutiérrez, acaba de pasar también, otro precioso coche, el 2002, de Antonio Martín, y Ismael Morales, y ahora mismo, estamos viendo ya, aquí enfrente, al gran piloto, de aquí de Arico, Alessandro González, y Cristian Rodríguez, con ese 131, madre mía, como se le ha ido, en la parte trasera, recordamos que, este vehículo, estuvo en Slalom, en el apartado, de Slalom, en el apartado de tierra, que bueno, finalmente le hizo un cambio de look, para meterlo, en asfalto, y que ahí está, siempre piloto espectacular, que iba en tierra, y sobre todo ahora, hemos visto, como esa parte trasera, siempre le gusta, que se vaya descolgando, ¿no Naira? Sí, sí, vamos, la verdad que, son los traseros, es algo que siempre esperábamos, pero es un gran piloto, de verdad, salió de la tierra, y ha siempre ido, de menos a más, le hizo su reglaje, esa suspensión, la verdad que yo creo, que va muy bien, y nos va sorprendiendo, cada vez más. Efectivamente, bueno, tenemos a nosotros, aquí al lado izquierdo, lo podemos ver, aunque él se quiere ir, no se quiere esconder, tenemos al compañero Alfredo, que también, pues bueno, este año, estuvimos en esa presentación, del coche, del Corsa, que vuelven a la competición, y este año, han estado en competición, y es un orgullo, Anaira, tener a ustedes dos, otra vez en competición, ¿qué se siente, en esa primera carrera, que hicieron? Bueno, es algo que, no podemos ni explicar, nos costó mucho, pues conseguir este proyecto, es algo que, pues siempre, va queriéndolo hacer, y, y al final, pues lo decidimos, y fue la verdad, que una gran alegría, traer ese cochito, del amigo, de Las Palmas, este amigo, que tenemos allá, y la verdad, que hemos ido de menos a más, dentro del coche, somos un gran equipo, somos un equipazo, dentro del coche, eso es lo importante, eso es lo importante, y la verdad, que Freddy nos ha sorprendido, desde el primer rally, esas manos, que nos ha demostrado, yo, orgullosísima, y contento, de volver los dos juntos, la verdad. Efectivamente, bueno, pues parece, Gabriel Culebra, que empieza el apartado, de Formula Rally, Si, estamos viendo ahora mismo, el primero de los vehículos, a Jose Suárez, y a Oliver Rodríguez, con ese Puyo 106, que, pues lo que se ve, que se estrenan, ¿no? Efectivamente, parece que se estrenan en Arico, de cara a la próxima temporada, y que, bueno, pues ahí van afrontando, estos primeros metros, que vemos aquí, que ya van dos participantes, y del tercero, lo vemos aquí al fondo, que es Sergio Marrero, el compañero lagunero, el piloto lagunero, afincado en las chumberas, con su prima, Xiomara Marrero, también al lado derecho, y que ahí van, poco a poco, llevando ese polo, delante de nosotros, pasando el AX, ¿no? Compañero Culebra. El mítico AX, Luis González, y Asterio Rodríguez, con ese sitio de aire, que no se pierden ni una. No se pierden ninguna, siempre han querido estar en competición, están en competición, y ahí está. Participante que vemos ahí, Sergio Marrero, como estamos hablando, con ese volván en polo G40, que, que bueno, pues poco a poco, este año han estado ahí, han querido salir a la guancha, ahora terminar aquí en Arico, y de cara al año que viene, pues quieren competir en el apartado de rally, esperemos que tengan mucha suerte, y que poco a poco, pues este piloto lagunero, le vayan cogiendo el feeling al coche, y lo vemos intentando buscar la trazada, y poquito a poco, afrontando los primeros metros de esta subida. Estamos viendo ahora mismo también, a David y Luis, y a María, con ese Opel Corsa, que vemos que tiene un pequeño problemilla. Pues empieza, un problemilla con rateos, que lo vemos ahí, Naira, la verdad que te vemos un poquito preocupada, ¿no? Sí, bueno, bastante, porque David, ha tenido problemas, con el otro coche, un coche que ha adquirido, para que salió estrenándolo en Tamaymo, y hoy es una pena, porque se está estrenando con su cuñada, y la verdad que era un regalo, que le quería hacer, y mira, puedes ver, el que tengo los pelos de punta, en verlo pasar por aquí sufriendo, no se lo merece, no se lo merece, porque de verdad que ha luchado mucho, por volver a tener otro coche, y de verdad, verlo pasar de esta manera, me han tristecido, de verdad te lo digo. La verdad que veíamos la rabia que tenía adentro, incluso golpeando el volante, que esos momentos son, bastante desagradables. Siguiente de los participantes que tenemos, Gabriel. Tenemos aquí ahora mismo a Adrián, y a Lessi, con ese Opel Corsa, que se lo ha prestado, Don Huracán, que lo tiene en venta, y también estamos viendo ahora mismo, a Isao Brama, y a Taheli González, con ese otro Opel Corsa, también piloto rápido, que quiero, me imagino que, se está poniendo a punto, para llegar a la próxima temporada. Ahí está. Bueno Naira, que te parece, que vamos ahí, que querías contarnos. Bueno, también vemos al amigo, que creo que se va a apuntar el próximo año, la copa, va a ser una copa bastante reñida, desde aquí, decirle que yo creo que ya van dos inscritos, creo que vamos a estar incluso también nosotros dentro de esa copa, y de verdad, dos inscritos, creemos que van a estar. Qué bueno que vuelva a la copa otra vez, ¿no? Sí, ahora hay una lucha en conseguir parrocinadores, esa copa que ahora mismo, pues los parrocinadores que tenía, no están, y quiere conseguir eso parrocinador para salir el próximo año, ¿no? Es una copa que, de años, de muchísimos años, y es verdad que Imán la está llevando muy bien, y quiere que salga nuevamente, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, siguiente de los participantes que tenemos en pista, ¿cuántos participantes podemos tener en pista? ¿Ocho participantes? Siete. Siete participantes más o menos tenemos en pista, inclusive... El que acaba de pasar, que era Kevin Fumero y Sabrina, con ese golf, bonito golf de MK2. Bonito golf de MK2, con, bueno, esa pintada también azul, impresionante, que le da un toque espectacular también al coche. Como hemos podido ver en las imágenes, en la zona concreta del Barranquito, se encuentran bastantes aficionados, digamos que, en esa zona, pues vemos la salida, se ve parte del tramo, hasta donde estamos nosotros ahora mismo, en la curva de los molinos, del viento, y, y bueno, Naira, de cara a las siguientes mangas, hemos visto que, que bueno, que podemos ver una, una bolita de lucha, lo que es con, con el podio, que está Juan Carlos ahora mismo, Armando segundo, y tercero, a dos segunditos de Armando, Octavio Hernández, la porra, no va mal encaminada, ¿no? Viste, viste, yo no me voy a equivocar, yo creo que van a estar ahí, van a estar ahí, va a ser una lucha muy bonita, pero claro, todavía queda carrera, y todavía no pueden sorprender, otros que estén más abajo, ¿no? Pero yo creo que va a estar ahí, esa lucha va a estar muy bonita, entre ellos tres. Gabriel, no habíamos hablado contigo, ¿a quién apuestas para que ganes hoy esta subida, y ese podio? Tú sabes que yo, como soy de Agalle, pues, yo apuesto por el Agallero, claro está, segundo Armando Díaz, que también, y tercero Octavio Cañamero, que yo creo que van a estar ahí, va a estar, yo creo que el segundo y el tercer puesto va a estar luchado, yo creo que sí, yo creo que también apuesto por, por Juan Carlos, que se lleve la victoria, yo creo que puede estar esa bonita lucha, yo voy a decantarme por Octavio Segundo y Armando Tercero, para no repetirnos, y yo creo que va a estar una bonita lucha, ese podio. Siguiente de los participantes que vemos en pantalla, compañero Gavier. Tenemos ahora mismo el 309, el de Oscar Marín, y Kukijonai, con ese Peugeot 306, y también en el fondo, tenemos a Jiqui Molina, y a Alexi Molina, y Jiqui Molina, que siempre, ese mítico Peugeot Naira, que lleva, pero yo no sé, podemos echarle años, que no nos vamos a equivocar, seguro. Y este año más contentos aún, porque han ganado la clase 4, dentro del campeonato, y está muy contento, la verdad que es un coche que sí hemos visto, y una pareja de hermanos, que yo creo que todos envidiamos, porque es muy bonito estar ahí, esa unión que se palpa, ¿no? Efectivamente, como no, Alexi y Jiqui, agradecer siempre colaborando, con el equipo de 50KM Producciones, que siempre que levantamos el teléfono, oye Alexi, oye Jiqui, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que, oye, pues un coche, un furgón, siempre nos lo ceden, siempre están ahí, como no, agradecerle a Renta, a Carl Molina, que siempre están con, con el equipo de 50KM Producciones, siguiente de los participantes, compañero Gabriel, tenemos ahora mismo al 311, al de Gilberto Hernández, y José Benito Rodríguez, con ese precioso Ford Fiesta CT, ¿no? Pues sí, ahí va el hijo del presidente, de la Federación Interinsular, de Santa Cruz de Tenerife, Benito Rodríguez, en ese coche, ¿no va? ¿O sí? ¿No va Benito? En el lado derecho, en el lado derecho, en el lado derecho, ¿no? Pues ahí me había perdido, en el lado derecho, que Benito, bueno, tiene ese Ford, y ahí querido estar también, compartiendo con todos nosotros, esta subida, siguiente de los participantes, Ciro Pérez, con su hija, Natalia, que bueno, siempre un mítico Ford Sierra, ¿no compañero Gabriel? Precioso coche, verlo correr, ¿no? Él siempre va a lo suyo, como decimos, ¿no Naira? Va a su ritmo, tranquilito, un hombre que bueno, no ha querido perderse esta prueba, y que está aquí, que oye, es de agradecer también, que disfrute de su vehículo, de un coche con tanta historia, que tiene dentro del mundialito canario, siguiente de los participantes, que vemos Gabriel, tenemos aquí al 325, de Frank González y Fernando Díaz, con ese BMW precioso BMW L30, ahí lo vemos, que poco a poco, va de lado, un hombre también salido de la tierra, y que también ahora, pues lleva bastante tiempo, en el mundo del asfalto, se ha querido pasar al asfalto, y ahí va poco a poco, ¿no? Siguiente de los participantes, que tenemos en pista, ese precioso Renault Clio, de Alberto Hernández y Priscila García, vemos ahí, aunque estamos ahora viendo, el Clio, vemos Fernando Díaz, parado, problema, del motor, que ha tenido Fernando Díaz, y se ha quedado parado, pero bueno, ahí vemos ese precioso Renault Clio, pasando por delante de nosotros, y como estamos viendo las imágenes, Fernando Díaz, valentemente está bien, problemas en el coche, que bueno, le posibilita seguir en esta subida rico, pocos metros, ahí vemos también a los aficionados, se escuchan los aplausos, que rabia, ¿no? Naira, cuando uno se queda, y encima comenzando, nada, escasos 200 metros, ¿no? 300 metros. Sí, que todavía no ha sentido, ni vamos, ni se han calentado las gomas, y ya vemos al amigo Fernando, un gran piloto, y la verdad que es una pena quedarse a nada, ¿no? Encima salía hoy con su mujer, con Raquel, y es toda una pena, ¿no? Pero bueno, desde aquí le mandamos toda la fuerza, desde el equipo de 50 kilómetros, y por supuesto de mi parte también, darle la fuerza, que vamos a ver si se puede arreglar, y se puede reenganchar nuevamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya van quedando muy pocos participantes, ¿no? Creo que quedan dos participantes, Gabriel. Sí, nos quedan dos participantes, como Adrián Lugo, José Mendes, en el CC Ibiza, ahí, y el último sería José Manuel González, a ver cómo va con el foro. Eh, recordamos que, en Gabriel, que bueno, Adrián ha hecho una temporada espectacular con el SEAT, y que, bueno, eh, ahora ha querido, eh, homenajear, vamos a decir, bien, porque no hemos homenajear, sino simplemente, eh, que ha hecho un sorteo, eh, de, bueno, de que se suba alguien al lado derecho, y al final ha salido Josué, y, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, exacto. Y ahí está en el lado derecho, un piloto espectacular también, que poco a poco le ha ido cogiendo a Naira, el feeling al coche, y que, hemos visto que ha hecho una temporada increíble, ¿no? Sí, 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 la verdad que, es un piloto que, de la nada salió, y, y vamos, sorprendente, yo estoy sorprendida lo que ha hecho este año, y muy bonito el detalle que tuvo de sortear, que alguien se suba en esta subida, y mira, Josué, que la verdad que se ha subido, vamos, ya tiene una, un pedazo de currículo, y ya que, vamos, increíble. Efectivamente, pues ahí vemos a Adrián, el piloto, que bueno, siempre espectacular, con ese SEAT divisa, y que, poco a poco, gomas frías, cogiendo el feeling, y ahí va ahora a afrontar, la recta de los molinos, y ese SEAT, que lo tiene en venta, hay que decirlo, lo tiene en venta, que, se quiere traer algo por ahí, se han escuchado rumores, que se quiere traer algo. Otro más con rumores, Dani, otro más. Efectivamente, bueno, ahí vemos ya al piloto palmero, José Manuel González, que, bueno, primera carrera que hace con el Porsche, por lo que he visto ya, mejor ni hablemos, ¿no? Vamos, ya nos estamos sorprendiendo, aquí estamos, viendo y ya José Manuel a aparecer, y vamos sorprendidísimo, ¿no? Pero no esperábamos menos, es un gran piloto, y yo creo que este coche, creo que le va a ir muy bien, ¿eh? Efectivamente, bueno, los primeros pasos, los primeros metros, los primeros kilómetros para José Manuel González, que se pasa, del apartado de, de Barquetas, al apartado de Carrosados, con este Porsche, que es de Chicho Acosta, el palmero, que le ha dejado este vehículo, probara, y vamos a ver, que pasa de cara al próximo año, y como le va, ahí vemos, intentando buscar la trazada, intentando buscar las primeras reacciones, de lo que es este Porsche, un Porsche, que cuenta con muchísimos caballos, con 480, más o menos, y que, que bueno, ahí lo vemos, enfilando la recta, vamos a escuchar el sonido, se come la recta, menos de nada, bueno, ya vemos el coche Escoba, por aquí, pasando delante de nosotros, de la caravana, de Ángel Bello, y el coche de emergencias, también, para llegar a la zona de Meta, y que, bueno, se vayan para la zona, vemos el coche, que es de seguridad, hay que decir, no es coche de Escoba, Naira, bueno, las primeras impresiones, de José Manuel González, a mí me gustó, se vio esta primera parte, que iba incluso tanteando, tanteando ese coche, y me gustó mucho, yo creo que en esa recta, el sonido, fue algo que, que nos gustó mucho, y yo creo que, de verdad, nos va a sorprender mucho, el amigo José Manuel, y de aquí, mis felicidades, porque, si al final lo quiere, o al final quiere algo, muy parecido, yo lo veo que sí, y yo creo que le va a gustar mucho. Bueno, aparte de José Manuel, ¿qué te ha parecido, esta primera manga, de entrenamientos libres, de esta subida, Marico? Muy bien, me gustó, si hemos visto, que todos han ido, un poco, pues tanteando, esta primera parte, con más fría, saliendo con más fría, y en un asfalto, que quieras o no, pues, la primera cena de la mañana, se nota mucho, pero yo creo que han ido, eso, de menos a más, desde aquí, estoy viendo a Fernando, y bueno, esperemos que, que lo pueda arreglar, para que se pueda incorporar nuevamente. Efectivamente, bueno Gabriel, también, primeras impresiones, de José Manuel González, y bueno, coméntanos un poquito, qué te ha parecido, esta primera manga, tanto en el apartado de regularidad, como en el apartado de competición. Primero, José Manuel González, impresionante, para ser su primera vez, con el Porsche, yo creo que, lo ha ido bastante bien, ha pasado bastante rápido, yo creo que, bueno, de la barqueta, al Porsche, no sé si habrá mucha diferencia o no, pero más o menos, es algo parecido, ¿no? Y, de cara, bueno, a regularidad, pues, no sé cómo están los tiempos, pero me imagino que habrá buena lucha. A ver cómo van esas penalizaciones que tienen, ya lo diremos, después un poquito, cuando nos llegue, en breve, bueno, esas penalizaciones, esos controles, que tienen ese paso, y veremos los diferentes tiempos que tienen. ¿Y de cara a lo que ha sido la velocidad? Yo creo que ha estado bastante entretenido, ¿no? De cara a los tiempos, pues, bueno, es la de entrenamiento de libre, todavía no se puede ver nada, pero yo creo que ahora en la de entrenamiento oficial, yo creo que se puede ver algo más, de cara a lo que va a ser las oficiales, ¿no? Y yo creo que va a estar bastante bien la suya, ¿no? Muy bien, bueno, ¿yo qué voy a decir? José Manuel González, próximo año con el Porsche de Chillo, ya verán ustedes, Chillo Acosta, que ojito que se tiene algo entre manos, para traerse un coche bastante potente, ahí lo dejamos, ya lo iremos diciendo más adelante, y en esta primera manga, pues, resumidas cuentas de que hemos visto, Juan Carlos, espectacular, la gente conservando un poquito, buscando la trazada, y que veremos que la primera manga oficial, vamos a ver los tiempos bastante buenos. Compañero Pepe, si te parece bien, vamos a irnos un poquito, vamos a cortar esta retransmisión, en esta primera manga de entrenamientos libres, le dejamos ahora con un planito, de la gente y de este paisaje que tenemos precioso, en Arico, y no se olviden, sigan conectados, porque en media horita, tres cuartos de hora, una horita, volveremos a conectar otra vez en directo, para todos ustedes, y llevarle a cabo estas retransmisiones, cuando sea, le comience ya la segunda manga, no se muevan, que volvemos en un rato.